Mi amor, ya me estaba preocupando con todo eso que dice en el Ricardo que te andan buscando no sé qué. Yo te dije mi amor, son puros chismes. Hola Matías, ¿te acordás de nosotros? Danos autofobia. Danos es el amor de mi vida. Tú también Johnny, sos mi primer y único amor. Perdón señorita Dana, su mamá quiere que baje a desayunar. Así suena mucho mejor Chela. Vos tenés que estar a ir adecida con la vida de servir a una princesa como yo. No, 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 no. ¿Qué te pasa Vanessa? Y a Dana besarse con Johnny. ¿Qué? Mi Johnny. Para mí siempre ustedes van a seguir siendo mis niños. Pero para vos mi amor tengo una linda sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!